Volar Volar Nunca pensé poder Volar Pasar mi vida El intentar Como el hombre Desde siempre Teniendo el pie En el suelo Mentiras No han cesado Las mentiras Me pierdo En tu suspira Las mentiras Desde siempre El suspiro Se acortaron Llorar Pensé en los césar De llorar Y sueño Con mis cenizas El llanto va Desde siempre A los ruidos De gris mundo Muertos Muertas Pasaron Las horas Muy muertas Y Vuela Mi vida Entera Pues El morir Desde siempre Alimentar Universal Universal El amor 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh